La noche del martes 16 de mayo, un incendio acabó con esta humilde vivienda. Ubicada en la calle Joaquín Gómez de la Torre, a una cuadra del parque de la parroquia La Esperanza de Ibarra. Producto del siniestro, esta joven pareja y sus cuatro hijos perdieron todas sus pertenencias. Me quedé sin nada, no tengo a dónde irme a vivir porque me quedé sin nada, sin nada. Se me quemó mi casa, hay personas que me ayuden porque estoy con mis hijos pequeños, mis niños están enfermos. Necesito que me ayuden porque me quedé completamente en la calle. Ninguno de los miembros de esta familia de escasos recursos económicos se encontraba en el lugar al momento del incendio. Todos, según Viviana Pazmiño, salieron desde el mediodía del martes. Yo salí temprano a ver un trabajo que mi papá me llamó, que mi tía me iba a dar un trabajo porque estábamos sin trabajo los dos. Me llamó y yo fui ayer de mañana, fui ayer de mañana a ver ese trabajo y me quedé donde mi papá para irme donde mi tía a ver el trabajo. Y mi papá me dijo, quédate aquí, dice que te vas a ir lloviendo y yo me quedé ahí. La falta de trabajo complica aún más la situación de esta pareja, tema que ha incidido incluso en la salud de sus pequeñas de seis, cuatro y dos años. Mis dos niñitas están enfermas, están con desnutrición. La pequeña habitación en la que residían es propia, pero tras el incendio no se encuentra habitable, por lo que el no disponer de ningún espacio para quedarse con sus niñas es lo que más angustia a estos padres. No tenemos a dónde ir y quiero que lo ayuden porque lo único que teníamos ahí, teníamos la ropita de mis hijos, los colchones, la cama, la ropa, los zapatitos que teníamos. No tenemos nada allá, nada, no tenemos nada. Ahorita, como no tenemos nada, ni mis hijas han almorzado, como no tengo ni plata, lo único que tengo solamente es que siempre ando vendiendo caramelo y helado en los buses. Y ahorita como está el clima lloviendo cada ratito no se puede vender. Ropa, zapatos, víveres, enseres de hogar y cualquier tipo de colaboración. Es lo que solicita esta pareja a la comunidad, principalmente para sus niños, al igual que una fuente de trabajo. Sí quiero que me ayuden en construcción, lo que sea, porque yo sí trabajo de lo que sea. Sí me gusta trabajar a mí, lo que sea, panadero, pero sea ser pan de la costa, no el de aquí. Quienes deseen colaborar con esta familia. Al momento, gracias al apoyo y coordinación del Cabildo y Barreño, albergada temporalmente en la Casa Cristo Rey, pueden comunicarse al 093-981-6608 o a las oficinas de TVN Canal. Lo único que le pido a la gente de buen corazón es que lo ayuden, que no tenemos a dónde ir, que si lo pueden ayudar para un techito, para venir de nuevo aquí al cuarto. Con imágenes de Edín Mafla para TVN Canal, Gabriela Garcés. Gracias.